Listo, estamos grabando. Del equipo de trabajo de la SOB de la Orca, de toda producción y comité consultivo, le damos la más cordial bienvenida a don Martín López de Romaña. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y por la entrevista. Por consiguiente, vamos a comenzar, como es debido, con su hoja de presentación, dada la envergadura de de nuestro gran entrevistado. Don Martín López de Romaña nació en la ciudad de Arequipa, ahí en los albores del año de mil novecientos setenta y cinco. Además de artista plástico, es un escritor de los más notables que ha podido eh aparecer en el mundo académico de nuestro país desde hace un muy buen tiempo. Eh como dato relevante, dice que usted no lo permite, eh su persona perteneció eh por promedio catorce, quince años de edad a una congregación católica peruana que eh a su vez eh también eh su persona tuvo a bien estudiar filosofía y teología en la facultad eh teológica pontificia y civil de Lima. Lo cual eh vamos a a proseguir con con las preguntas de de rigor. ¿Le parece? Perfecto. Eh bueno, eh nosotros queríamos abordarlo de diferentes tópicos y uno de ellos es eh el tema eh de la adolescencia porque es como una etapa tanto de construcción como de socialización donde se conjuga un tipo de binomio entre una crítica y compleja eh vida existencial eh sobre todo para conjugar eh a lo que algunos llaman bien la consolidación del ser. Entonces a eh muy a partir de ello eh no solamente se constituye como bien eh se llama o o bien eh lo plasman en muchos conocedores las primeras eh disposiciones mentales y y comportamientos que van a valga verdades y como se dice ahora con todas sus letras eh van a marcar muy duramente eh la vida de los individuos. Entonces eh más allá de ello se eh converge además en un tramo tanto de conflictividad que es muy característica o sea con una característica o sea una característica muy eh particular en cada persona sino además eh una especie de desarmonía hasta podríamos llamarlo evolutiva fruto tanto eh del desarrollo intelectual adecuado como hasta de cierto tipo de un eh eh infantilismo afectivo. Entonces eh lo lo más llamativo de todo es como eh bueno hay algunos que comentan de que se intenta dominar subyugar el ser eh a través de métodos de manipulación pero por sobre todo a través de un eh lenguaje simpático siempre marcado por dos aristas o dos pilares que ellos lo ven de esa forma que es tanto la seducción como el cinismo aunque a veces eh puede ser marcado eh sobre todo cuando ya hay una convivencia plena cuando ya se ejerce eh una continua interacción entre comportamientos arrogantes e impetuosos entonces es ahí eh si es que valga la la palabra y a mi parecer ¿Sí? De que las sectas se presentan siempre eh como eh aquella que es capaz de poder eh reinterpretar al ser humano que eh se se toque una muy buena música dentro de uno mismo pero por sobre todo eh se englobe a tal forma el ser que tú no veas más una existencia más allá de ellos ¿A usted le parece que que es así? Eh sí me el el libro que yo he escrito que se llama La jaula invisible trata un poco sobre o más bien trata básicamente sobre mi permanencia durante quince años viviendo en comunidad y y veinte años estando ligado al sodalicio de vida cristiana que es una asociación religiosa peruana pero que eh mientras permanecía ahí por lo menos funcionaba con todas las características propias de una secta de control mental efectivamente eh eh tenían o tienen la costumbre de eh aproximarse o captar a chicos menores de edad en la adolescencia sobre todo que como bien decías es una etapa donde se va definiendo la identidad y la relación de la persona con su entorno y con el mundo en mi caso personal eh me parece que a ellos les fue bastante sencillo eh captarme y convencerme de entregar mi vida entera a esta a esta secta que se propagandeaba como una gesta religiosa que iba a cambiar por completo la faz de la tierra y que y que iba a guiar al a la humanidad digamos en el en el tercer milenio ¿no? eh pienso que en muchas sectas se da esta este intento a veces muy logrado de eh anular la voluntad y la libertad de la persona ¿no? y como tú bien decías sumergirla en una especie de infantilismo afectivo incluso politivo y nacional con respecto a la realidad del del entorno real de una persona que es bueno su país el planeta que se yo sus o sea todo lo que está afuera de uno a lo cual uno tiene el derecho de de acercarse y de convivir ¿no? el problema en el sodalicio es que establecían una división férrea entre sodalicio y mundo es decir estaba en sodalicio y todo lo que no era sodalito no podía ser entendido como tal pertenecía al dominio del mundo ¿no? que era gobernado o tenía como maestro de ceremonias al mismísimo Satanás entonces esa división a una temprana edad donde uno todavía no tiene otros términos de para comparar digamos otras experiencias para comparar lo que está escuchando o viviendo eh es algo que históricamente a las sectas les ha resultado muy efectivo y al sodalicio me les resultaba pues muy efectivo ¿no? porque obviamente si tú tenías algún trato con el mundo vamos a decir que tenías amigos no sodalites o si ibas a fiestas eh o si tenías un pensamiento propio pues te alejabas según la óptica de esta secta de los los parámetros y las órdenes y la los dogmas de la institución ¿no? con lo cual supuestamente te alejabas de Dios te alejabas de ti mismo te alejabas en realidad del del alma de las personas y etcétera ¿no? sin mencionar que te ibas a ir al infierno entonces eh sí creo que lo lo que dices es muy acertado y sí eso pero lo más sorprendente de todo es que ellos eh se percataron desde el primer momento de esa vulnerabilidad que usted también muy bien lo retrata eh de los adolescentes es como si ellos eh los hubieran visto de eh diferentes diferentes perspectivas porque sabían que había una gran deficiencia en lo social en lo político en lo laboral eh pero por sobre todo en lo familiar y no cabe duda que esa etapa eh casi de contingencia o eh inestabilidad también se debe a nuestras instituciones tan precarias pero eh por sobre todas las cosas eh como eh ya bien comentaba eh Bauman en esa eh metáfora de las sociedades líquidas allá por eh mediados de agosto de 2005 o en todo caso como otros eh grandes y notables autores como eh Dubet como se pronuncia Beeca en 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 eh en en los país de la región y que ello ha contribuido en parte a esa eh 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 como lo podríamos llamar eh una especie de de eh jaula eh como lo podríamos llamar eh una especie de de eh jaula eh encristada en uno mismo que cuando intenta de primera mano eh salirse de ello siente que hasta se está traicionando a uno mismo y es tan así que hay un gran derrota emocional que te deja por momentos en un estado hasta de total histeria y uno no sabe por qué se tiene que ir sin apariencia uno se encuentra súper bien la forma de vida es una de las más loables que pueda haber sino la única que puede existir para tener una vida más allá de lo trascendental y que si tú no te configuras en ese momento con todo lo que implicaba el sodalicio ya no podía haber más vida que esa misma entonces ahí nosotros también podemos partir de ese análisis de la cara más oscura de la sociedad como punto de arranque este desconcierto donde no solamente se ven sometidos parte de los parte de los adolescentes carentes de referentes de socialización sino además posteriormente podemos adentrarnos a esa búsqueda que de modelos poco ortodoxos y viéndose simplemente atrapados a a estas porque nosotros compartiendo previamente esta entrevista con otras personas que también han podido salirse de ello nos comentaban que es como si el mismo ser se se amalgama de ello y y el mismo espíritu se doblega y hay como algo inherente que siempre te hacía dudar te hacía volver y hay algunos que se han salido y han tenido que regresar a la semana al mes porque no hagan simplemente no aguantaban sí ahí quisiera no sé si aclarar pero sí subrayar algo que es en el sodalicio como en otras sectas se buscaba a chicos especialmente que estuviesen en crisis en la adolescencia por los motivos más variados pero también es cierto que en realidad todo adolescente está en crisis o sea hasta el mismo verbo adolecer ya nos 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 indica un poco esa situación hay mucha gente que piensa que claro este estas sectas solo agarran a chicos particularmente conflictuados perdidos en la vida inseguros o o no muy despiertos pero en realidad es todo lo contrario lo que buscan las sectas es personas inteligentes con con sensibilidad con creatividad con dones que le que le permitan a la secta seguir creciendo no no sé a una secta le viene pues muy bien por ejemplo alguien muy carismático que sea capaz de hablar mucho y hacerle propaganda a la secta en segundo lugar con lo que decías de esta especie de amalgama que que termina recubriendo a la víctima de una secta yo lo plantearía como una especie de inoculación de una segunda personalidad es decir yo desde mis 12 años ya sentía aunque no podía darme cuenta o más bien me doy cuenta que alguna idea tenía de ello a posteriori que habían insertado en mí o instalado en mí muy bien puesta una nueva personalidad que era la personalidad sodal en este caso pero cualquier secta tiene una especie de personalidad que los sectarios tienen que acatar y que tienen que pensar según esa personalidad y que tienen que sentir según esa personalidad que en realidad es no solo construida y muchas veces falsa sino a veces totalmente ajena a la persona es decir si a mí me hubieran venido a lavar el cerebro miembros de otra secta pero así eficaz como la que terminé entrando pues también hubiera caído y muy probablemente en las condiciones adecuadas cualquier adolescente es susceptible de caer en las garras de esta secta pero de nuestra parte quisiéramos recalcar de que como usted también bien noloplasma existen diversos factores de vulnerabilidad que no solamente favorecen la captación de estos sujetos por la secta como usted también bien noloplasma algunos piensan que se requiere de baja autoestima inestabilidad emocional pero más que eso hay personas desde muy pequeñas más que notables como usted bien nos dice con un olfato con un instinto para saber medir los tempos de una determinada situación hay otras que también usted nos hace bien retratar que son prácticamente muy amenas que se hacen sentir en casa desde un primer momento pero también vale recalcar que existen métodos que facilitan tanto la conversión si es que valga la palabra o la afiliación y estos según nos dicen cuentan de distintas fases nosotros podemos por ejemplo en esta oportunidad citar a dos personajes notables como Beinot o Sincidini donde nos decían ellos en sus análisis allá en los albores del siglo 19 que todo comienza con la captación donde hay miembros de esta secta netamente entrenados para buscar nuevos devotos y para sobreponer las perspectivas de éxito con las que estos puedan contar a partir de una metodología ya propia esencia de la propia secta como es una observación para poder medir las cualidades cuantitativas del personaje más más aún que los primeros encuentros la persona que se quiere afiliar o captar no tengan una conversación trivial sino un poco más allá de entonces a partir de ello también se dice que hay una etapa de persuasión el cual es fundamental para no solamente estrechar el vínculo de manera propicia como una una el cual es la palabra camadería con el nuevo devoto sino también de ganarse y ahí viene lo más importante a nuestro monstruo criterio la confianza del otro porque te colman de atenciones de dádivas de mimos y te ofrecen como usted bien nos dice esta comunidad como el mero espacio que te va a dar el verdadero sentido en tu vida esa existencia que tú tanto buscabas y la luz de absolutamente todos tus problemas de los más pequeños hasta los más grandes es cierto y a eso a ese bombardeo emotivo que hay sobre todo al comienzo se suma muy pronto la idea de la de la culpa y del miedo es decir primero te dicen ah tú eres lo máximo solo en el sodalision vas a poder ser feliz tus habilidades solo se van a ver colmadas en esta comunidad en todo el universo y muy pronto también comienzan los ataques a la seguridad personal en el caso del sodalision normalmente muy bien dosificados y luego el tema de la culpa si es que no sigues los parámetros de la institución o sus órdenes y en segundo lugar el miedo o sea siempre hay una amenaza el infierno es la más extrema entonces era si te ibas del sodalision lo cual en el sodalision se llamaba traicionar o sea si traicionabas a la institución es decir a Dios a Luis Fernando que era Luis Fernando Figari que era el fundador que es el fundador si hacías eso no solo ibas a ser infeliz en esta vida de todas maneras sino que también de todas maneras te ibas a ir al infierno entonces una vez que tú aceptabas la existencia de cielo e infierno en los parámetros de la secta era muy difícil salir a mí me fue muy muy doloroso y difícil salir y es una experiencia que didácticamente la comparo con la escena de la película de Matrix cuando Neo se da cuenta que está viviendo en un simulador de la realidad y de pronto casi que se rompe para poder entrar a la realidad real o un poco más realista que es la realidad que todos vivimos en el mundo todos los que no estamos actualmente bajo el poder de una secta claro y hay un también porque el el interés es dar los pormenores para que no vuelva a ocurrir porque sabemos que si bien es cierto ahora ya no es tan evidente como antes igual hay rezagos por así decirlo entonces se habla también de un momento que nosotros hemos llamado casi conversión porque sabemos que hay algún tipo de asistencia a lo que ellos quizás podían llamar curso de formación llámelo así porque probablemente este nuevo devoto muestre también totalmente perplejo ante nuevas ideas que para la persona en su primer momento son totalmente novedosas tienen tienen en el largo peruano carnecita para poder trabajarlas y más aún te hace como un empujón de adrenalina porque sientes que con todos esos cursos con toda esa nueva formación tú en verdad estás viviendo la vida y qué afortunado eres tú que la gran mayoría ni siquiera se imagina de todo esto y tú eres en verdad la persona más más propicia pero también añadido a ello como punto nexo que cada vez más se amplía por así decirlo ese número de miembros de confianza dentro de este grupo de sectarios donde el número de encuentros los que casualmente como usted también bien tiene a bien retratarnos se va introduciendo así poco a poco esas ideas fundamentales y al final es como si ellos hubieran contratado a los mejores psiquiatras a los mejores ingenieros sociales o sea personalidades que han estado en internados francosuizos que saben muy bien tú por qué a tal hora en qué día de la semana mueves tal dedo y es así es como que ellos encuentran en el sujeto un mero chivo expiatorio donde cada ser con su propia particularidad porque ellos saben muy bien que cada socialite tiene su propia arista pero saben también en qué momento tocarte el hombro y decirte que todo está bien en qué situación te tienen que llamar e invitarte a algo determinado y explicarte la situación como en verdad tú lo debiste haber vivido y no como lo estás desviando entonces vemos que hay múltiples influencias y todo eso ellos lo han sabido contrastar muy bien con el escenario donde ustedes vivían porque se comenta que había muchos elementos lingüísticos expresiones donde necesariamente por algún momento tú tenías algún tipo de lucidez pero te hacían rebobinar y revolver a la causa y estar con mucho más fuerza en ella es cierto es bastante común por lo que he leído en sectas y cultos de control mental generar no solo un ambiente de afecto y de digamos acogida a la persona sino también generar un nuevo lenguaje es decir se crea toda una frasiología que solo manejan los iniciados y que creen que es clave para interpretar la realidad su realidad personal y la realidad del planeta entonces en el sudalismo había mil frasecitas y referencias teológicas y referencias en griego y en latín y cosas que manejábamos y ciertos conceptos pseudo filosóficos que manejábamos con mucha comodidad porque eran en realidad muy sencillos y muy torpes y esa sensación de estar en un mundo no se alógicamente y afectivamente protegido es una de las cárceles más grandes para la conciencia y para la voluntad y para la libertad ¿no? y nos puede explicar en qué momento a su persona le ocurrió ese enganche psicológico si fue brusco si prácticamente usted no sé si valga la palabra se postró fue ávido y lo recepcionó maravillosamente yo diría que fue un proceso no tan largo en realidad creo que conmigo la tuvieron bastante más fácil que con algunos de mis amigos que por lo menos hicieron un poco más de resistencia en mi caso creo yo que me afectó mucho o hizo mucho impacto en mí esta creación artificial de una nueva familia para el adepto el bombardeo afectivo y el decirme que yo era una persona especial porque cuando uno es sobre todo cuando uno es adolescente necesita saber que te distingues del resto por alguna característica positiva y fueron como muy entre comillas generosos conmigo en ese sentido me decían que eras super capaz y no sé qué y me la creí la verdad es probable que necesitaba creérmelo pero quien en la adolescencia no necesita tener esa confirmación identitaria y sí es un juego para el cual los sectarios están muy bien entrenados por sus líderes y es un juego complejo porque no es solo subirte el ego con frases positivas y valorativas también es bajártelo saber cuándo destruir a la persona como si estuvieses podando un bonsai para que las siguientes ramas que nazcan ya tengan el sello del pensamiento del estilo de la institución es decir te van cortando partes tuyas para que broten partes que en realidad no son tu personalidad y son esta segunda personalidad impuesta y usted nos comentó de líder normalmente líder se erige en una figura pseudo parental normalmente ellos reinterpretan la historia del adepto sus apegos su forma de pensar y sobre todo les hacen como usted bien dice sentirse muy diferente hasta del compañero del colega que está al costado entonces qué gran tarea en la sociedad le comentó el socialismo de vida cristiana que usted tenía que implementar que hacer si si le entiendo bien la pregunta de alguna manera el líder de esta institución el sodalicio me fue encargando a lo largo de los años ciertos encargos sobre todo libros me encargó que redactase una historia oficial del sodalicio después una biografía autorizada de su persona y él supuestamente me iba a ir dictando toda su vida pero de lo que me contó y que conservo algunos apuntes era todo rigurosamente falso lo que me decía sobre su historia por ejemplo él me contó por decir una de las miles de cosas que me contó que era el alumno más popular de su colegio y que era el líder de la promoción y que destacaba en esto y en lo otro y en los deportes y en realidad según pude leer en el libro mitad monjes mitad soldados de Pedro Salinas y Paola Ugaz personas que los conocieron en el colegio es decir entrevistaron prácticamente a todos sus condiscípulos del colegio y decían que era todo lo contrario es un tipo callado medroso obsesionado con el orden y hacia los últimos años de secundaria obsesionado también con el nazismo entonces esta esta hipocresía o ceguera ante uno mismo que tienen estos líderes pseudo religiosos es muy dura de romper y tengo el temor que quizás ante sí mismos no sean capaces ya de ver la diferencia es decir yo durante toda mi vida de sodálite sabía cuál era intuía que había todavía un Martín real de fondo y veía la diferencia con lo que supuestamente debía ser pero yo creo que estas personas llegan a un momento donde hacen algo realmente nauseabundo desde el punto de vista ético y no los juzgan como nauseabundo sino justificado ni siquiera ya son capaces de verlo o entenderlo como un hecho negativo ¿cuál fue la mayor presión directa e indirecta que ejercieron hacia su persona? es difícil decirlo porque es un proceso largo y complejo sobre todo complejo el de esto pero cuál sería la yo pienso que no fue por el lado de las ideas es decir no es que los odálites o Luis Fernando tenía grandes ideas y eso conmovía y movía a la gente a pensar o actuar de determinada manera no las ideas de la institución son bastante básicas por más de que Luis Fernando tenía todas estas ínfulas de ser un gran intelectual no lo era un tipo más bien limitado en ese sentido y yo creo que lo que más me afectó fue el chantaje emotivo afectivo es decir hacerse super amigos míos cuando era chico hacerse super amigos de mis padres cosas que trataban de hacer con muchos de los chicos para que su todo lo hacían con una sonrisa en los labios y gran carisma pero al final pues los objetivos eran 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 terribles y eran los que permanecían en la mente retorcida de su fundador ¿no? claro nosotros al momento de interiorizar su libro fue tremendo porque uno puede impregnarse de situaciones que a cualquiera lo quebrarían por completo situaciones que un primer momento si es que la persona no sabe que usted prácticamente vivió por lo menos más de una década en el seno en el ala más dura del socialicio de vida cristiana dirían que son totalmente irreales o fuera de contexto pero son situaciones totalmente concretas y que de verdad o sea que su persona esté en este momento con nosotros ese yo creo que un proceso de catarsis interior muy pleno y que a usted me va a disculpar por la expresión quizás habrá llorando habrá llorado sangre está buena la figura bíblica creo que es del evangelio de Juan no es llorar sangre es sudar sangre pero bueno sí hubo momentos muy muy difíciles yo diría que sobre todo cuando estaba en la lucha interna por salir de esta institución que me está destruyendo y sí tuve el problema que señala de que las cosas que narro son y hasta a mí me parecen tan increíbles pero que son absolutamente veraces y están contrastadas con lo que me han contado muchos otros exodálites que yo pensaba bueno si de buenas o primeras te pones a leer este libro sin un poco de contexto de lo que significa esta institución me va a parecer que estoy novelando pero no hay nada novelado en el libro es decir he sido muy cuidadoso en no exagerar ninguna de las historias en no darle el curso que me convenía desde el punto de vista retórico es decir me he cuidado mucho de eso incluso haciendo cuentas he hablado con casi 100 exodálites sobre el tema y he podido recoger muchísimas opiniones y cruzar muchísimas historias que yo recordaba bien o mal para ponerlas lo más certeramente posible lo más honestamente posible y en mi experiencia como lector yo creo que uno si nota cuando el autor te está siendo honesto o sea te das cuenta cuando no importa en el terreno de la no ficción o de la ficción uno sabe cuando alguien está cuando el autor está rompiendo sus temores y sus vergüenzas para narrártelas porque considera por alguna razón estética o ética contártelas yo recuerdo por promedio siete a diez personas tras la publicación de su libro que una vez de culminar la lectura me comentaba mi estimado tú sabes que me quedó mal o sea me quedó movido o sea ha habido parte del libro donde me he quebrado totalmente hay otras que quizás por pudor hubiera querido evitar pero que necesariamente por respeto al autor tuve que proseguir y usted como bien lo menciona fue casi como un una especie de cirujano porque es lo hizo de manera tan rigurosa minuciosa con los pormenores y a la vez un un retrato totalmente detallado de la figura de Figari sí es un yo diría que es un libro bastante meditado que me ha tomado como unos siete años en escribir y en releer y en corregir y por otra parte no he querido que sea un un mamotreto de 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 datos o o ni siquiera una investigación preliminar sobre el sodalicio es es una autobiografía digamos es y es una historia desde la de la institución desde mi punto de vista desde lo que yo vi desde lo que yo viví desde lo que yo sentí desde lo que yo pensé porque me parece que es algo quizás de lo más complejo de transmitir ¿no? es decir claro uno puede hacer una investigación impecable como por ejemplo la de Pedro Salinas y Paolo Ugaz en mitos monjes mitos soldados pero también a veces se necesitan otros medios que la literatura nos pone en las manos para manifestar cómo se sentían esas esas cosas ¿no? a qué olían los personajes cómo eran físicamente cuál era la manera de hablar de del fundador cuál era la fraseología esto y por otro lado he tratado de que el libro no sea un libro que no sea una tragedia solamente que tiene sus partes dolorosas obviamente pero también he dejado las partes en las cuales se me salió un poco de humor porque esa es mi manera de ver el mundo ¿no? o sea con me parece que por lo menos la situación de los seres humanos siempre en el mundo ha sido la de una especie de tragicomedia y aparte no es cierto que todo el mundo está llorando todo el tiempo pues nos reímos lloramos tenemos momentos donde no pasa nada etcétera y esa sensación de realidad interior y exterior quería también bosquejarla huyendo de lo necesariamente retórico y más todavía de lo pampletario para irme directamente al corazón del problema que estaba en mí en realidad ¿no? la clave para para desactivar esta segunda personalidad impuesta que me creó eso Alicia era entrando a la verdad sobre mí mismo ¿no? o sea diciéndome a mí mismo las cosas como son de mi parte yo comparto con usted de que sus relatos su prosa su narrativa es muy cautivadora en lo personal lo he leído en más de dos oportunidades y como usted bien lo menciona no es tedioso no hay baches todo está muy bien estructurado y uno hasta podría decir que para llegar a ese estado mental para llegar hasta ese momento como usted bien lo menciona le tardó varios años en poder sacarlo a la palestra a la luz fue muy 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 bueno muy muy exquisito y creo que bueno a mi modesto criterio quién soy yo para decirlo de lectura casi obligatoria pero hay partes que yo por ejemplo vi como que ese tipo de proceso no no o sea sus progenitores sus señores padres no tenían conocimiento de causa más aún se le prohibía expresamente de no contarles absolutamente nada nada respecto de ello ¿era así? sí casi el secretismo lo aprendías en el soalicio nada más al pasar bajo el linter era se establecía muy rápidamente un doble lenguaje es decir el lenguaje que había adentro del soalicio y el lenguaje hacia afuera el lenguaje hacia afuera tenía que ser todo maravilloso y todo que suene lo más sensato posible hacia adentro estaba la locura desatada del fundador que la lograba impregnar a toda la comunidad o toda la secta sí era era bastante así como dices pero por ejemplo usted puso prácticamente su su vida entera con todo lo que implica ello al servicio de los aspavientos de los caprichos de los multideseos de este de este tipejo y sobre todo terminó teniendo casi una predilección que iba más allá de muy a pesar de esos como usted también nos menciona maltratos dimes diretes vejaciones del mismo personaje entonces cómo poder entender esa ese binomio maldito por así decirlo yo creo que a ver vamos a ver hay personas que son más manipuladoras que otros es decir hay personas a que no sólo le sale bien manipular sino que tiene una necesidad grande de manipular al resto con los más diversos fines bueno Luis Fernando era un sujeto privilegiado en ese sentido era un gran manipulador afectivo nocional y lo hacía tan bien que de verdad una vez ya en su telaraña era bien difícil escapar sobre todo porque no entendías que tenías que escapar más bien la posibilidad de escapar estaba absolutamente vedada cerrada a cal y canto tengo la teoría indemostrable que por cada tantos mil personas aparece un sujeto que va a tratar de adquirir poder y una vez en el poder va a querer abusar de él para manipular las conciencias que tiene que hacer la sociedad al respecto pues defenderse yo creo que la primera línea de defensa es la información es decir cuando yo entré unas décadas atrás no existía en mi entorno por lo menos el sentido de abuso sexual menos dentro de la iglesia dentro de una asociación que se reclamaba como católica ahora sabemos que existen esos casos que se nos ocultaron por tantísimo tiempo pero es una gran ventaja saberlo porque los padres ya tienen un nombre para para esa situación y pueden actuar al respecto los niños también ahora cada vez son más conscientes de que tienen que cuidar su cuerpo de que tienen que cuidar su conciencia de que de que ellos tienen que buscar su camino por sí mismos y aprender a pensar por sí mismos cosa que hacia comienzos de los 90 pues no era tan común menos en una familia en una sociedad super católica como en la que yo vivía en Arequipa su paso su encuentro con varias comunidades socialites nos podría retratar sobre todo aquellas ubicadas en la comunidad de San José pero por sobre todo la de San Bartolo cuál fue la que le marcó más en cuál de ellas usted vio que había una arista determinada y en cuál de ellas a su persona le marcó de manera tan honda que hasta ahorita podríamos decir que todavía le queda algún tipo de rezago de ello a ver tanto la comunidad de San Bartolo donde estaba el centro de formación en Sodalite como en la comunidad San José donde vivía el Fernando Figari eran sitios bien poco recomendables para vivir y sobre todo para la salud mental espiritual y emotiva la pasé mal en ambas comunidades por razones distintas quizás o por razones no idénticas en San Bartolo era la sobreexigencia física el poco sueño el mucho trabajo muchos ejercicios físicos poca comida a veces que son vehículos que funcionan casi siempre en algunas sectas para el lavado de cerebro y lo más doloroso de mi estancia en San José fue la personalidad de Luis Fernando que era súper destructiva enajenante y aterradora la verdad yo le tenía un pánico no me da vergüenza reconocerlo enorme tanto así que nunca lo pude enfrentar realmente y uno puede encontrar por ejemplo una secuencia de personajes que usted también ha tenido bien en decirnos que los describe magistralmente y con una minuciosidad que creo que hasta ellos bueno hasta ellos puede llegar el punto de que no se hubieran conocido de esa forma en que usted mismo lo ha retratado puesto que usted lo retrata de una manera de historia muy personal comenzando claro está con la figura de este nefasto de Figari y el círculo más íntimo entonces toda esa secuencia de retratos escritos por su persona llámese por ejemplo un tal Alejandro Bermúdez un Doig un Alessandro etc etc y ¿cómo usted logró todo ello y ¿cómo supo darle el matiz necesario a cada uno para que en lo personal el lector pueda saber a ciencia cierta cómo eran estos personajes? Me lo crea o no yo mismo creo que soy una persona observadora lo cual creo que viene un poco con el puesto de escritor aunque incluso hasta para la ficción uno tiene que ser súper observador máxime en un libro de no ficción es decir yo creo que se debe a eso y quizás a que también tengo buena memoria gráfica y auditiva sí eso se me ocurre y muchísimas gracias por tan generosas palabras y usted por qué cree que no llegó ese momento álgido ese punto de quiebre en que esta figura de Figari no abusó sexualmente con un contacto genital con usted o sea hay muchos que se preguntan que él hubiera querido de buenas a primeras pero que nunca encontró ese momento de atacar y cortar la yugular es cierto yo claro esto se hunde ligeramente en el plano de la conjetura pero mi experiencia sobre todo mi experiencia viviendo con Luis Fernando un poco mirando hacia atrás es la de que él me estaba tanteando todo el tiempo y me parece que narro algunos episodios en el libro que me parece que abonan en torno a esa interpretación de los hechos es decir no es que yo haya pensado ah claro como Luis Fernando Figari era un abusador sexual según supe después seguramente trató de abusar de mí no pongo las las cosas que en ese aspecto viví con él y me parece bastante evidente que lo que trataba era de irse acercando poco a poco por un lado extinguiendo las barreras que yo tuviese al respecto para en algún momento atacar supongo que eso era lo que ocurría y y ya sabiendo sobre las denuncias de abuso sexual que pesan sobre él pues ya me quedó bastante más claro que por ese lado iban las balas y y usted y usted en lo personal hubiera preferido que los barrotes sean físicos y no mentales si normalmente uso esa metáfora que está un poco hasta en el título del libro de la jaula invisible porque tengo la impresión de que unos barrotes o una jaula es mucho más difícil de romper si está edificada dentro de la mente porque tú crees que es un rompible y por otro lado ni siquiera te das cuenta que estás en una jaula y piensas que estás viviendo la libertad entonces no tienes ni la ni las ganas a veces de salir de eso si pienso que una jaula mental puede ser más fuerte que una jaula de material sí y qué secuelas bueno qué secuelas quedan en su persona tras lo vivido en el libro me extiendo bastante sobre eso pero yo diría si que puestos a elegir o a enumerar lo menos posible yo diría que una extraña sensación bastante persistente de culpa gratuita es decir se queda como un hábito la culpa y puede que yo no esté haciendo absolutamente nada malo y sin embargo siento esta extrañísima culpa que de verdad que es algo bien molesto pero como ya sé que existe estoy desarrollando las herramientas que me permitan superar por ponerte un caso así y qué significado tiene esta novela justo en el hoy por hoy en este momento de su vida y sobre todo en su trayectoria literaria con respecto a mi trayectoria literaria yo diría que necesitaba escribir este libro para poder seguir escribiendo es decir si no votaba la pepa como me señaló un amigo es probable que nunca hubiera podido escribir nada más en adelante y ahora me siento muy liberado en ese sentido con muchísimas ganas de escribir y ya soñando con futuras publicaciones y documentándome y tratando de conseguir eso tan esquivo que se llama la inspiración como persona pues me ha servido mucho me está sirviendo el haber publicado el libro incluso no solo haberlo escrito que fue lo principal sino haberlo publicado porque según me escriben algunos exodaltes por ejemplo o gente en general y les ha servido en cosas muy concretas de su vida y cómo no sentirse súper contento con con esa situación uno ha podido hacer algo de bien a personas que están sufriendo pues qué más se puede pedir en la vida un par de cosas más pero es de lo más bonito pero en sí qué resistencias usted tuvo que vencer sobre todo en su proceso creativo muchas primero era la sensación de agobio que me que me daba revisitar mi pasado otra era la vergüenza por ejemplo o sea me daba vergüenza contar ciertas cosas hasta que decidí que la vergüenza estaba totalmente fuera de lugar en la literatura y en ese libro en concreto es decir en un momento al comienzo tomé la decisión no solo de hacer una obra no ficción sino de contarlo todo es decir lo que vi lo que yo viví lo que sentí lo que hice lo que no hice pero también me siento ahora sin ningún temor y pienso pues que si alguien no le gusta estar en todo su derecho o sea no le gusta algo que yo hice o que describo o lo que sea está en todo su derecho pero eso no hace que lo ocurrido sea distinto y creo que esta pregunta acá es como anillo al dedo como se dice coloquialmente que ha sido mucho más fértil para su inspiración literaria el sufrimiento o la felicidad la respuesta creo que la respuesta real sería las relaciones entre felicidad y dolor de alguna manera conocemos esos opuestos porque hemos vivido al otro lado es decir sabemos que cosa es la felicidad cuando paramos de sufrir sabemos que es el sufrimiento cuando paramos de ser felices ambas cosas son una cantera para para la escritura ¿no? yo diría que probablemente más visible es el dolor para no solo para la creación literaria sino para la elaboración de cualquier proyecto creativo ¿no? por otra parte pienso lo que decían a Bokov que era la literatura habla de la belleza y la pena ¿no? ¿por qué? porque la belleza siempre está muriendo pero a la vez siempre está renaciendo ¿no? entonces nos da la alegría el renacimiento y la pena de la pérdida del olvido de la muerte ¿y qué sensación la carrea a su persona el saber que hay muchos psicólogos psiquiatras que consideran su obra de obligatoria lectura? si es así estoy muy contento yo a mí sí me gustaría por ejemplo que padres de familia que tienen hijos que están siendo captados por una secta lo lean porque a lo mejor les da alguna idea de qué hacer y qué no hacer o que quizás la lean por ejemplo miembros que aún están en el sodalicium y en algo les ayude a reflexionar a revisitar o a reinterpretar ciertas cosas sí eso ¿y usted considera que su labor su perspectiva como escritor también va conjuntamente anexado como el labones que unen a una cadena sumamente fuerte con lo de artista plástico porque uno sí sí gracias por la pregunta yo como artista plástico me dedico a hacer collage es decir imprimo fotografías las corto en pedacitos y hago una nueva imagen más grande normalmente más compleja distinta con un nuevo mensaje con las fotos con las que inicié que me parece que es más o menos lo que he hecho en este libro y lo que trato de hacer en mi cabeza día a día es decir romper ciertos patrones romper revisitar ciertas historias para desmenuzarlas comprenderlas bien comprender los mecanismos y luego insertar eso en una perspectiva más grande en un nuevo significado en un cuadro más grande me parece que no solo por ese lado sino por otras razones más de tipo estético se imbrican tanto en mi labor como artista plástico con la de la escritura sí porque su trabajo artístico es como una recomposición sumamente sutil pero a la vez tajante de esa forma integradora pero sobre todo creativa o sea su mente si bien es cierto puede tener algún tipo de visión determinada de la situación usted sabe tanto fragmentar como posteriormente reorganizar elementos de las mismas situaciones o imágenes para así hasta podríamos llamarlo rediseñar esa percepción que se tiene de lo personal de lo íntimo pero sobre todo de su entorno sí yo creo que toda persona tiene tiene eso y se dé cuenta o no hace eso todo el tiempo es decir conforme vamos creciendo y andando por la vida vamos nos vemos obligados a a criticar reinterpretar muchas cosas que hemos oído que creíamos que eran ciertas que creíamos que estuvo bien aprenderlas para después desaprenderlas y con esos elementos y no otros formar nuevas creencias o nuevas ideas mejores más complejas más sensatas más bellas qué sé yo yo pienso que o en la perspectiva bajo la cual intenté escribir el libro fue la de integrar no no satanizar no 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 partir el mundo o mi cerebro bien y mal buenos y malos sino tratar de comprender tratar de comprender honestamente lo que ocurre lo que ocurrió y en lo personal usted como artista plástico usted maneja muchos estilos tanto surrealistas del impresionismo eso sí es totalmente correcto sí creo que eso que bien dice y que hago e intento hacer en mis obras como artista plástico ese recurso a distintos estilos y géneros y propuestas me parece también que aunque de una manera muy sutil intentaba hacerlo en el libro es decir el libro mantiene básicamente una sola voz que es la mía y un solo ritmo pero bien mirado recurría a muchos digamos a muchas estructuras literarias o que ya conocía y había estudiado había leído me habían impactado de otros autores y algunas que no sabes de quién salió pero te robaste el truco o te ocurrió o sea no hay nada nuevo en literatura no hay es decir uno siempre lo sepa no está haciendo de una manera diferente lo que otros ya hicieron pero si traté de hacer esa mezcla que 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 enseñarle así yo recuerdo hace un tiempo que se comentaba ahí en San Marcos que nosotros somos meros pie de página de los grandes autores y eso me pareció muy muy exquisito usted participó en diversas ferias que ferias en lo personal le queda un recuerdo muy vivaz y como esa añoranza por volver quizás se recuerda a su gran participación en Buenos Aires pero yo creo que Zurich es el que más lo atrajo a usted eso sí de o sea de ferias artísticas sí recuerdo una una vez una feria en Bogotá donde donde pude hacer muy buenos amigos artistas y y en cuanto a ferias de literatura estuve muy muy contento hace antes de la pandemia en en el gay festival en la ciudad de Arequipa donde pues conocía muchos escritores que eran mis ídolos y pude conversar con ellos y hasta en alguna ocasión tomarme una cerveza lo cual como lector es una cosa increíble si es que le es posible y si uno no peca de impertinente podría comentarnos qué escritores fueron ellos qué sensación le causó ese recibimiento de cada uno de estos grandes y notables personajes y cómo usted al momento en que se sintió interactuando con ellos se dio cuenta que la vida es mucho más que placentera satisfactoria sí ahí conocía a muchos autores que admiro y estimo por ejemplo conocía a Héctor que tiene un libro buenísimo que se llama El olvido que seremos bueno tiene muchos libros buenos pero ese me ayudó muchísimo a escribir este libro porque también me dio me animó a ser honesto me animó a ser brutalmente honesto y además me pareció que era una persona absolutamente entrañable brillante carismática sencilla a la vez sí por ejemplo conocía mucho la verdad estoy muy agradecido por eso ¿Usted pensaba que el recibimiento de su libro iba a ser tan factuoso como lo viene haciendo hasta el día de hoy o pensó que la relevancia iba a ser no tan grande por así decirlo traté de no pensar en el tema para serte honesto mientras estaba escribiendo me prohibí pensar cómo se tomaría esto cultural o socialmente porque me parece que es una mala guía o sea la lectoría y lo que viene de fuera es un espejo pero suele ser un espejo deformado entonces no o sea por más que la idea recurría yo trataba de no darle vuelta porque uno no puede escribir para o sea uno tiene que escribir para un lector imaginario que la única característica que tiene que tener es la de ser más inteligente que uno mismo nada más me parece usted me hace recordar bastante a Reiner María Wright cartas a un joven poeta cuando de manera muy magnífica dice que se debe adentrar a sí mismo no estar pendiente a los ojos de la crítica porque ello lo deformaría por completo y trastocaría de manera perpetua la obra que se quiere peregrinizar es estupendo sí ese libro me gusta y recuerdo haberlo releído en estos últimos siete años para animarme yo pienso que como dice me parece que es Enrique Villamatas que lo único importante es que uno no se traicione cuando escribe y uno se puede traicionar en la ficción y en la no ficción y eso depende de de por un lado tener mucha humildad y por otro lado tener mucha arrogancia y de decir no la voz que yo tengo es la voz que tiene que salir aunque no le guste a nadie entonces es una combinación aparentemente contradictoria pero creo que es a lo que hay que aspirar y pienso que ello también lo decía de manera airosa Marcel Prutz sobre todo para finiquitar estos últimos tomos de En búsqueda del tiempo perdido y sí es tremendo efectivamente sí la última parte del libro trata un poco de si el tiempo puede recuperarse y usted ¿qué autores desde muy joven se ha dispuesto a releerlos y cuáles al momento de abordarlos de manera reiterada se ha dado cuenta que le da o que le ha dado otras perspectivas desde esa primera lectura? en realidad todo libro que releas cambia básicamente porque cambias tú no no sabría elegir un libro que me haya cambiado la perspectiva pero sí que me hayan ayudado bastante por ejemplo me ayudó el libro de Renato Cisneros La distancia que nos separa que me parece un súper buen libro y que tiene ese un coraje del cual yo quería participar un no miedo a a andar narrando por ahí la vida personal luego por ejemplo leí bastante a Emanuel Carrer que es un autor que admiro mucho porque también es súper honesto o así así me lo parece y es bastante brutal en su honestidad luego no sé todo el tiempo que estuve escribiendo el libro estuve en paralelo leyendo desde Borges hasta Cervantes hasta todo porque me parece que uno escribe de lo que lee en un punto es como que un albañil edifica con ladrillos bueno un escritor edifica con lecturas yo recuerdo que los libros más sinceros más honestos que se han podido escribir y algunos autores nombraban a Borges estos hacían referencia a cuando Borges trataba el budismo el budismo zen en ciertas ocasiones el Tao Te Ching también de Lao Tse de Borges en especial ¿qué es lo que usted pudo abordar? a Borges lo conocí en los primeros años de la universidad y siempre ha sido una influencia para mí para bien o mal digo a veces para mal en el sentido de que es tan perfecto que es descorazonador pero creo que el respeto y lenguaje el respeto que tiene a la lengua y a las y a los demás nutrientes de la literatura me parece loable inalcanzable pero siempre me abrió a muchas posibilidades del decir y del hablar hay una pregunta que nos ha llegado si es que usted fuera tan amable nos dice ¿podemos hacer? disculpa necesito ausentarme medio minuto si está bien ya un segundito un segundito un segundito Hola de nuevo, mil disculpas. No, no se preocupe. El señor del Pino Garteche nos dice que usted, junto con Santiago Roncadiolo y Renato Cisneros, es ese nuevo punto tangible de escritores que van a dar muchísimo de qué hablar, por no decirlo que ya en los mercados internacionales se plantea su figura de muy buena manera. Y que no es por nada, pero van a tener gran cantidad de traducciones. Eso no estaría nada mal y le agradezco mucho que me coloque cerca de dos buenos amigos y de excelentes escritores como son Renato y Santiago. Muchas gracias. En lo personal, la relación que va con Santiago y con Renato, al parecer la personalidad de ellos va muy bien con la de usted, más allá de las conversaciones estrictamente literarias, también al parecer se da una conversación mucho más campechana, por así decirlo, en el largo peruano. A ver, a Santiago lo he visto, he estado con él solo en una ocasión y me cayó súper bien. Y a Renato lo he visto un poco más de veces. Sí, todo el mundo conversa campechanamente si es una ocasión informal y si el lenguaje es coloquial. Acá hay una consulta que nos escriben de Trujillo, la señora Sebastiani de Cooper y nos dice si existe algún libro famoso que le hubiera gustado escribir tipo Crimen y Castigo o Guerra y Paz. Sí, bueno, a quien no le hubiera gustado escribir esos dos libros fascinantes y geniales y paradigmáticos, ¿no? Y para ser honesto, probablemente no sé por qué, nunca me planteo qué libro me hubiera gustado escribir. No sé, lo que me planteo, sí, con toda la frecuencia del caso que es probablemente cada minuto de mi vida es qué cosa, qué quiero escribir o cómo contaría esto o cómo contaría aquello. O a qué palabras recurriría para nombrar algo o para describir una persona, un personaje o una situación, ¿no? Eso sí es lo que pienso mucho. O sea, ¿cuál sería la mejor manera de decir tal o cual cosa? Hay un grupo de alumnos del UDEP de la Universidad de Piura que nos dice si usted tiene ambientado algún tipo de lugar de trabajo donde usualmente suele escribir y nos cita que en ocasiones este grupo de alumnos del UDEP escriben en el DEPA, en la casa de alguno de ellos, porque son group made, y en muchas ocasiones con el wifi desconectado, y también nos preguntan si usted realiza lo mismo o cómo es en sí. La verdad que para este libro han pasado tantos años que he escrito en todo tipo de lugares, ¿no? Estando de viaje, escribí bastante en un cafecito que me quedaba cerca de casa. Escribí en casa, y a veces tan solo intenté escribir en casa porque me distraía, entonces necesitaba que haya gente a mi alrededor viéndome, ¿no? Como si, no sé, como si eso me ayudase a concentrarme más. O sea, sí, escribo en todos lados. Por acá hay una persona que no ha colocado el nombre y nos dice que él en lo personal tiene algunos autores y que si le podría nombrar algunos y ver si es que para usted también son de su plena preelección, nos habla de Vargas Llosa, nos habla de Dickens, de Hemingway, de Unamuno y de Ortega y Gasset. Sí, todos los autores nombrados me parecen increíblemente buenos. Mientras estuve en el Solisium tuve gran relación con los libros de don Miguel de Unamuno y me ayudaron un poco a, por un lado, a confundirme y por otro lado a desconfundirme, si existe la palabra. Confundirme, ¿por qué? Porque él tenía un, en bastantes de sus obras, un anhelo muy grande de eternidad y identificaba la eternidad con una vida en el Solisium para poder lograr la eternidad. Una vez que vi que eso no iba a ser así o no parecía ser así, ya comencé a interpretar de una manera más amplia, más normal, no tan religiosa, sino más bien un poco más estética o literaria. Y, aunque en algunas cosas no estoy de acuerdo con lo que plantea, sí, en su momento me ha ayudado bastante. No, yo diría que poco en el estilo. No, en el estilo no. Quizás en el anhelo de una vida seria y profunda, un poquito más. Nos escribe Santiago Quiroz Huamán y nos comenta si en lo personal, Simón de Beauvoir, Sartre, Kafka, o en todo caso, a ver, nos coloca, si sé, si también. Sí, de lo que he nombrado, con el cual me siento más cercano es con Kafka, porque es absolutamente inagotable. Hasta donde yo puedo ver, desde mi punto de vista o mis gustos, quizás, probablemente es el escritor más grande del siglo XX. Y le debo muchísimo, o sea, como escritor y como persona, no porque te dé las respuestas a las cosas, sino porque te ayuda a afinar las preguntas. Por acá nos escriben dos hermanos de la ciudad de Trujillo, que son gemelos, y nos dicen, ¿qué prefiere usted? ¿Un café pasado? ¿Una infusión? ¿Un buen vino blanco? ¿O simplemente una cerveza? Cotidianamente un café pasado. Soy de las personas que pasan un pésimo día si es que no toman un café en la mañana. Acá también nos escriben, igual sin nombre, y nos dicen que cómo usted ha podido compatibilizar la vida social, familiar, con la escritura, y con ser un artista plástico, y que usted es todo, es un, ah, un total vorágine. Yo creo que todo el mundo tiene que combinar muchísimas dimensiones de su vida. Lo que sí diría es que saliendo de Solisium siempre he buscado que mi trabajo tenga mucho que ver con lo que me gusta, y lo que me gusta es crear. Entonces, mientras sea sobre creación el asunto, me encuentro a gusto. En otro tipo de labores soy bastante ineficaz. Y bueno, de mi parte, una pregunta. ¿Nos puede hablar de su siguiente proyecto, si pertenece a un género literario determinado, y con qué nos va a sorprender en la siguiente ocasión? Bueno, creo que lo voy a sorprender totalmente, es decir, ahora no podría dar avances de mi libro por una razón muy sencilla, es porque lo tengo soñado. Tengo las obsesiones ya necesarias para describirlo, y la energía, pero no se me ocurre cómo. Entonces, el cómo va desde la historia al escenario, y los géneros a utilizar, es decir, eso va viniendo. Tengo confianza en que irá viniendo, y lo que sí puedo adelantar es que tengo unas tremendas ganas de escribir, y no sé por dónde comenzar. Probablemente debería llevar un diario, quizás. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que ha quedado en su corazón? ¿Una canción, quizás una película, quizás una determinada estación del año, un olor evocador determinado, o algo que usted ha oído? ¿Con respecto al libro, o a mi libro, o en general? En general. No sé, yo pienso que la vida es esas vagas imprecisiones que nos hacen ser lo que somos, ¿no? La sumatoria multiplicada de todos los perfumes, con todo lo que vimos, con todo lo que sentimos, con lo que leímos. Me es imposible poner un ladrillo encima de todos los demás. Es decir, creo que justamente uno es, bien digo, creo la sumatoria de lo vivido, y hay cosas que a veces desechamos y no son desechables. Y hay cosas a las que nos apegamos y deberíamos despegarnos. No sé por qué, pero usted me ha hecho acordar una cita que siempre mencionaba Edgar Allan Poe, cuando él nos comentaba que su infancia nunca fue como la de los otros, y nunca la vio como los otros lo vieron, que sus pasiones, las más profundas, él no podía hacerlas brotar de manera igual, que su fuente era muy diferente a la de la gran mayoría, y que el origen, sobre todo de su tristeza, era totalmente diferente que la de otros, al igual que la alegría. A ver, pensando en la personalidad de Poe, yo creo que sí es una persona bastante distinta. Yo creo que el resto de nosotros somos muy diferentes unos de otros, y eso es lo que nos hace ser únicos. Porque a veces, o sea, sí hay personas que yo creo en la humanidad, que resaltan, tienes a Aristóteles y es una cosa que no lo puedes creer. Pero digo, el resto de nosotros, cada uno tiene un mundo interior increíblemente complejo, que si es que pudiese bucearlo por completo o aprovecharlo, sería probablemente, sería como una especie de bomba atómica de la creación. Lo que pasa es que, a ver, siento que muchas veces nos quedamos muy... O sea, el saco de nuestro ser real nos queda grande. Es decir, nunca vamos a poder conocernos ni manejarnos, pero tan solo los activos que tenemos de todo lo que somos y de la complejidad neuronal, de la complejidad de la conciencia, de la personalidad, de los sentimientos, es una cosa que yo creo que todos hemos sentido esa maravilla, ¿no? Es decir, no pensaba que era tan complicado, ¿no? Para bien y también para mal. A veces todo está mezclado en la vida. ¿Y usted considera que somos cazadores de ambiciones? ¿Es así realmente? No sé. Depende de qué se entienda con ambiciones, ¿no? Si uno se refiere a la parte más pedestre, las ambiciones, que son como el dinero, la fama, sí, pues de alguna manera todos somos, tenemos por una u otro lado alguna de esas ambiciones, pero yo pienso que la ambición más grande que puede tener el ser humano es hacia las cosas, como Kant diría, a los objetos metafísicos, es decir, a la verdad, al bien, a... Eso, yo creo que en mi caso yo una de mis más grandes ambiciones es enterarme de las cosas, es decir, comprender, ser curioso, investigar. Me parece que hoy en día se necesita más gente que averigua y porque ya de creencias ya tenemos suficientes. Entonces, el punto estaba en atrevernos a investigar, averiguar, hacernos una idea honesta de las cosas. Y en verdad es menester, aplicar, qué sé yo, los pensamientos, por ejemplo, filosóficos, a los problemas de la vida real. ¿Es factible ello? Por ejemplo, ¿cómo pensaría Schopenhauer Schopenhauer en una determinada acción en cómo se comportaría, por ejemplo, Maquiavelo? Porque Maquiavelo nos decía, el príncipe en ocasiones ha de convertirse en león y zorro, en león para ahuyentar a los lobos y en zorro para reconocer las trampas. Yo pienso, y me parece que estoy parafraseando a Aristóteles precisamente, que todo hombre es filósofo, ¿no? Es decir, se dio cuenta o no, haya estudiado filosofía o no, es lo de menos. Nuestra vida es una especie de búsqueda filosófica, ¿no? En distintos grados de profundidad, ciertamente, y también de adscripción a una metodología, pero yo creo que es absolutamente necesario y por otra parte ineludible afrontar el mundo desde la filosofía, pero no creo que sea necesario hacerlo desde una filosofía en concreto, una filosofía determinada, porque eso por un lado puede parecerse o puede terminar llevando hacia la ideología, que es más bien una realidad de la cual yo estoy conscientemente de salida. Y pienso que la filosofía está en todo, ¿no? A veces está en mucho más lugar que en los libros de filosofía, ciertamente. Está en todos los libros y está en la mente y en el corazón de todas las personas. Yo recuerdo de primera mano a Boesio cuando él nos comentaba de las situaciones, pero no como meros aspectos que surgen, sino como una especie de binomio entre lo inestable y como aquello que quizás debemos resignarnos como aquello que no. Y él siempre daba esa cuota de fortuna, de azar, que quizás en un determinado momento lo hemos sabido compensar y a la vez no. Porque, por ejemplo, a ver, qué sé yo, hay un gran, también, un gran autor, no bueno, no un gran autor, sino un conjunto como los presocráticos que nos decía de esa facultad de la pregunta, de la repregunta y sobre todo el interrogante como piedra angular para nuestra vida. Sí, a ver, yo creo que todo hombre es un ser que se pregunta y creo que nadie tiene la respuesta con mayúscula a la pregunta por el sentido o por la muerte o por la vida. Sin embargo, en el hecho de investigar, en el hecho de seguir un camino personal, vamos afinando las preguntas de tal manera de que nuestra comprensión ciertamente crece, pero sobre todo crece nuestro asombro ante la maravilla que es el universo. Nos ha llegado varias preguntas, pero vamos a tocar esto porque si no sería totalmente inadmisible porque estaríamos horas de horas, nos hablan de Ume, bueno, que lo que acá conocemos como Ume, ese gran autor que nos dice es preferible una mentira piadosa o una verdad cruel para Ume la moral de fundamentarse en los sentimientos antes que la razón. está bastante compleja la pregunta. Sin pretender ninguna precisión ni siquiera inscribiéndome en el pensamiento de de Hume, yo diría que siempre es preferible la verdad. Ahora, la verdad no siempre es posible, pero siempre es preferible yo creo. podría invitarnos a adquirir sus libros en qué librerías se pueden encontrar y además unas últimas palabras para sus lectores y con ello culminamos. Encantado, si están en Perú me 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 dicen en el editorial que el libro está en todas las librerías y también se puede conseguir por o sea en formato electrónico para Kindle en Amazon y no recuerdo más que otros sitios pero es tan sencillo como googlearlo y va a aparecer. Y bueno, agradecerte muchísimo la entrevista tu doble lectura del libro lo cual te agradezco doblemente y y para los lectores bueno ojalá que que les guste mucho el libro que les sea entretenido y por otro lado si en algo puedo ayudar en alguna situación análoga pues estaré muy pero muy agradecido. Del equipo de trabajo de la Osobe Laborca de toda producción y comité ejecutivo le damos las gracias por esa gran apertura amabilidad y esa gran gentileza para con nosotros hasta muy pronto y como se despiden allá en la India y en Nepal Namaste Namaste Muchísimas gracias por la entrevista Gracias